¿Y dónde está tu familia? Hammer con la moto acuática. Y mamá y papá en la playa. Te quiero. En Las Caimán no es como en Estados Unidos. Hay que tener contactos. Creo que cada personaje tiene su propia historia en Haven. En la película no hay un personaje central. Bueno, Shai se podría decir que es el eje central, pero hay muchas historias detrás de la suya, contadas por todos y cada uno de los personajes. En Las Islas Caimán ha habido una media de un asesinato por año. La mayor parte de ellos se podrían clasificar en tres categorías. Atropellos, violencia doméstica y ajustes de cuentas. Todos excepto uno. ¿Alguna vez ha estado enamorada? El amor que él siente por esa chica es un amor prohibido. Y como sucede con los amores prohibidos, a la familia de ella, que es rica y poderosa, no le interesa que su hija tenga una relación con un simple pescador que no tiene futuro alguno. Y no quieren este tipo de relación para ella, que es su princesa. Has estado en mi casa. Te he visto allí. Has avergonzado a mi familia. Los del FBI van para allá. Y es un hombre desesperado. Va cargado con una gran bolsa llena de dinero. Tiene una compleja relación con su hija, cuya madre murió años atrás. Es realmente un dilema mi personaje. Oye, ¿cómo es que cada vez que te veo llevas un coche distinto? Contactos, nena. Esta es mi isla. Fritz no es capaz de mantener un trabajo. Se mete en problemas robando coches, durmiendo en las habitaciones de la residencia en la que trabaja su madre, le roba las llaves de las habitaciones y entra. No hace más que cometer maldades en las Islas Caimán. La historia de Hammer es una historia de confusión, de intentar encontrar tu camino, de reafirmar tu masculinidad en un lugar donde a nadie le interesa saber quién eres. Donde quieres hacerte oír cuando nadie escucha realmente lo que quieres decir. Este chico asusta. Tiene tan solo 24 años y ha escrito un guión increíble, lleno de fuerza y matices. Me costaba creer que un hombre tan joven hubiera escrito un guión como este. Frankie conoce muy bien esta zona. Él es de aquí, de las Islas Caimán. Así que la historia está muy cerca de su corazón. Creo que, de un modo u otro, todos los personajes forman parte de él y sus propias experiencias aparecen en un momento u otro de la historia. Me da igual, llévame a casa. El señor Ridley es muy agradable. ¿K. Ridley, agente especial Martínez? Me van a detener. Tengo que contarte algo. Estaba enamorado de tu hermana. No te soporto, chaval. Interpreto el personaje de un joven llamado Shai. Un chico sencillo que vive en las Islas Caimán. Su madre es profesora. Su padre murió en un trágico incidente. Y él es, ante todo, un tipo optimista. Un chico feliz y afortunado que está enamorado. ¿Quién está enamorado? Shai es pescador. Es un buen tipo, buena gente. Cuando vine a familiarizarme con la isla, Frankie organizó una sesión con pescadores de aquella zona, donde aprendí a manipular el pescado y salimos con las barcas. El amor que él siente por esa chica es un amor prohibido. Y como sucede con los amores prohibidos, a la familia de ella, que es rica y poderosa, no le interesa que su hija tenga una relación con un simple pescador que no tiene futuro alguno. y no quieren este tipo de relación para ella, que es su princesa. Conocí a Frankie en Nueva York y me transmitió una gran energía. Me recordaba a mí hace tres años. Pensé, es increíble que este tío haga una película. Es muy joven, tiene 24 años, es un proyecto ondicioso. Me dijo, ¿qué te parecería interpretar a Shai? Y bueno, yo le contesté que podría ser estupendo, pero no me acababa de identificar con el personaje. Y en 48 horas, aproximadamente, reescribió el papel hasta que fue... perfecto para mí. Frankie conoce muy bien esta zona. Él es de aquí, de las Islas Caimán. Así que la historia está muy cerca de su corazón. Creo que, de un modo u otro, todos los personajes forman parte de él y sus propias experiencias aparecen en un momento u otro de la historia. Estar en el proceso de creación ha sido fantástico. Ya que, de alguna forma, ha sido mi primera experiencia en producción. Y me he sentido como un sabio del consejo. Me he sentido involucrado desde el principio. Todo el proceso. Podíamos cambiar los personajes, ya que participábamos en ello. Y debatíamos sobre otra gente que quisiera formar parte de la película y de qué modo podrían hacerlo. Ha sido realmente fantástico participar desde el principio. Otro elemento atractivo para mí era poder hacer una película en las Islas Caimán. Yo no las conocí en absoluto y he pasado tres semanas aquí, encantado. Es estupendo estar en un lugar con esta temperatura fantástica. Es como estar, es como estar trabajando y de vacaciones a la vez. Así que me siento muy afortunado de haber podido participar en esto. Interpreto a un hombre que está en una situación apurada, que intenta hacer borrón y cuenta nueva. Así que viene a las Islas con su hija, ya que aquí mantiene una relación de negocios con un abogado local, el personaje interpretado por Stephen Dillany. Y es un hombre desesperado. Va cargado con una gran bolsa llena de dinero. Tiene una compleja relación con su hija, cuya madre murió años atrás. Es realmente un dilema, mi personaje. Creo que es fantástico trabajar con un artista tan joven y apasionado como Frankie Flowers y haber conocido a gente estupenda como la de este reparto, este equipo. Especialmente este grupo de jóvenes actores, emergentes. Esta nueva generación de actores que suben y que tienen un gran talento. Estoy orgulloso de participar en este proyecto como el veterano. Y eso me hace recordar aquellos tiempos en los que yo era el más joven del reparto y del equipo incluso. Decidí involucrarme en este proyecto por dos razones. En primer lugar, por el guión. Me encantó esa trágica historia de amor entre los personajes de Shai y Andrea. Y en segundo lugar, por Frankie Flowers. Este chico asustivo. Tiene tan solo 24 años y ha escrito un guión increíble, lleno de fuerza y matices. Me costaba creer que un hombre tan joven hubiera escrito un guión como este, ya que se supone que uno ha de ser mayor para escribir así. Un minuto después de conocerle, sabía que iba a trabajar en su película. Le dije, si te sirve de algo, yo me comprometo ahora mismo a hacerlo. No hay ningún problema. Me gustas tú, me gusta el guión y voy a ayudarte en todo lo que pueda a llevarlo a cabo. Él conoce la historia. Él escribió el guión y ha crecido aquí. De algún modo es autobiográfica. Conoce a esta gente y escribe sobre ellos y creo que su dirección de actores es muy sólida. Interpreto a un hombre de negocios americano que viene con su hija a la isla y el personaje de Agnes Brackner, mi hija, se convierte en el vehículo a través del cual el espectador va conociendo a todos estos personajes. Nos permite adentrarnos en este mundo, en la vida en la isla y en las diferentes sociedades que la conforman. Joy Bryan es una joven y brillante actriz que se está convirtiendo en una gran estrella. Ya la hemos podido ver en películas como Ayn Wan Fisher. Tenemos una especie de historia de amor. Tuvimos que rodar una escena de amor y ella hizo que fuera estupendo. Tiene un gran sentido del humor. Incluso hizo que me ruborzase en algún momento. he encontrado que la gente aquí es estupenda. Es una sociedad muy hospitalaria y con mucho talento. Una sociedad donde se integra perfectamente gente de todo el mundo. Personas de todas las razas, etnias y religiones. Creo que es un sitio donde la gente vive y deja vivir. Es muy agradable la vida aquí. Me ha encantado. Sheila es la típica caribeña sexy que aparenta ser tonta a veces pero que no lo es en absoluto ya que en realidad es una mujer muy observadora y es guapa e inteligente a la vez. Estuve escuchando estuve escuchando algunas grabaciones con varias conversaciones de isleños para practicar el acento caribeño y captar el ritmo y fue un poco difícil porque ellos hablan de una forma muy relajada y sensual. Me gusta cómo están construidos los personajes. Las múltiples historias sobre la gente de la isla, la gente que viene a la isla, la que vive en ella, la que viene a hacer negocios y... Sí, es genial cómo todas estas historias se unen unas con otras formando una sola y cómo un solo hecho hace que la vida de todos ellos cambie para siempre. Y también el reparto que ha participado es maravilloso. ha sido un verdadero placer trabajar con actores tan buenos que le permiten aún aprender tanto. Frankie es un tipo admirable. Es increíble cómo ha sido capaz de involucrar a tanta gente estupenda en su proyecto y el guión es fantástico. Es genial y es tan joven. Bueno, aunque no lo parezca, este trabajo es bastante duro. He tenido que rodar en Los Ángeles, Nueva York, pero esta es la primera vez que lo hago en una isla y la verdad es que es un lugar en el que te gustaría estar de vacaciones. Eso es lo que resulta más duro, pero es maravilloso. Hamer es un joven adolescente de las Islas Caimán cuyo principal propósito en la vida es hacer que su padre se sienta orgulloso de él, atender a los negocios familiares y vigilar a su hermana. Esas son sus tres metas en la vida y no cumple demasiado bien ninguna de ellas. Parece un chico inteligente pero le gusta demasiado juntarse con los malos. Nada más llegar a las Caimán, Frankie me presentó a mucha gente que vive aquí. Fuimos al instituto y tomé algunas clases. Bueno, fui como oyente a algunas clases con estudiantes de arte dramático del instituto y aprendí mucho sobre los jóvenes y la gente de aquí y de su cultura tan solo uniéndome a ellos, yendo a la piscina municipal, a los clubs y conociendo a la gente y hablando con ellos. Sucedió algo mágico cuando conocí a Frankie. El modo en el que me hablaba de las Caimán me recordó el mismo sentimiento que yo tengo por Nueva Orleans, mi ciudad. Esa profunda pasión y deseo con los que me habló, esa forma de explicarlo, glorificándolo al mismo tiempo, aunque sin obviar las cosas malas que también existen en la isla, hizo que lo imaginara como algo maravilloso. Hizo que pareciera el lugar ideal en el que pasar unas vacaciones e incluso vivir. la historia de Hammer la historia de Hammer es una historia de confusión, de intentar encontrar tu camino, de reafirmar tu masculinidad en un lugar donde a nadie le interesa saber quién eres, donde quieres hacerte oír cuando nadie escucha realmente lo que quieres decir. creo que cada personaje tiene su propia historia en Hammer. En la película no hay un personaje central. Bueno, Shai se podría decir que es el eje central, pero hay muchas historias detrás de la suya, contadas por todos y cada uno de los personajes. Pero lo mejor de Frankie es que está haciendo la película que realmente vino a hacer, ¿sabes? Yo he trabajado con directores noveles y se sienten obligados a hacer ciertas cosas porque quieren contentar a todo el mundo y lo hacen con tal de que la película se haga. Pero Frankie quiere contar su historia, es realmente un director de actores. No se limita a decir mueve tu brazo así o dilo así, entra o sal, sino que te aporta detalles, crea momentos, y objetivos para interpretar. Y es un tío divertido. Fritz no es capaz de mantener un trabajo. Se mete en problemas robando coches, durmiendo en las habitaciones de la residencia en la que trabaja su madre, le roba las llaves de las habitaciones y entra a dormir. No hace más que cometer maldades en las Islas Caimán. Al principio, los de producción me propusieron quedarme con todo el equipo, pero lo rechacé. Preferí quedarme con un chico de aquí llamado Marlin y yo mismo me inscribí en el instituto, ya que para mí el clímax propio de la película, la clave, está en la escuela. Y ha sido muy interesante asistir a la escuela con los jóvenes de aquí porque de ese modo puedes observar su transición, el modo en el que pasan de no la ignorancia pero sí la inocencia del instituto a tener que enfrentarse con el mundo real de los adultos una vez graduados en un entorno como las Caimán. Así que Marlin, que acaba de graduarse en el instituto, me ayudó a comprender ese tránsito, ya sabes, entre ambos mundos. cómo la acción de una persona puede llegar a afectar a la vida de todas las demás en un periodo de tiempo de tan solo dos días. Creo que eso era lo que pretendía mostrarnos Frankie cuando escribió el guión. Creo que Patrick es un poco tímido. Él intenta adaptarse a la vida de las Islas Caimán, a los chicos de allí y todo eso, pero no acaba de conseguirlo. No acaba de encajar, pero lo intenta. Para preparar mi personaje acudí directamente a Frankie para que me contase un poco cómo es la vida en la isla, poder adentrarme en sus mentes y fue un poco difícil. bueno, no difícil, pero sí algo complicado. Es fantástico, o sea, es pasional y entusiasta y sus palabras reflejadas en el guión son de algún modo una inspiración. Es genial, porque además tiene un equipo detrás que realmente quiere que esta película funcione y la pasión y el entusiasmo de Frankie son adictivos. Creo que es un reparto magnífico, de verdad. Todos están tan bien escogidos en su papel y todos lo hacen tan bien. Además, salimos juntos, vamos a tomar algo. Encima lo pasamos bien. es abogado, inglés y vino a vivir a las Cayman tiempo atrás. Siempre ha actuado acatando las reglas, moviendo todo ese dinero negro que pertenece a otra gente sin sacar nada para sí mismo. Pierde mucho dinero cuando quiebra el Banco Nacional de las Cayman y a partir de ahí su vida sufre un vuelco. Creí que sería divertido. Pensé, creo que tengo un abogado en potencia en mi interior. La verdad es que no he tenido mucho tiempo para pensarlo, pero me gustó la idea y pensé que estaría bien. La otra isla caribeña que conozco es Jamaica, pero es muy diferente de las Cayman, muy diferente. Creo que las Cayman son mucho más atractivas, son mucho más ricas culturalmente. Viene gente de todas las partes del mundo. Creo que mi personaje es una adolescente típica. Ella pierde a su madre de pequeña y vive con su padre, con el que no mantiene una buena relación en absoluto. Y creo que tiene una edad, está en una edad época de su vida en la que ha de decidir qué camino tomar, si el bueno o el malo. Y creo que es divertida y enrollada, una chica normal. Es genial, realmente estupendo. Antes de trabajar juntos, habíamos coincidido una vez en un evento social y me encantó y me encantó su energía. Él tiene mucha energía y la transmite en todo lo que hace. y me encantó, y me encantó. Gracias.